Magic Sound Display Bueno, esto ahora se pone sabroso Ok, ¿por qué no ponemos a bailar a toda esta gente hasta el amanecer? Parrandón, qué bonito es parrandón, cómo lo hacemos aquí Qué bonito es parrandón, cómo lo hacemos aquí Me dan ganas de cantar aquello que dice así Me dan ganas de cantar aquello que dice así Esta noche amanecemos, amanecemos parrandeando Esta noche amanecemos, amanecemos parrandeando Esta noche amanecemos, amanecemos parrandeando Esta noche amanecemos, amanecemos para rato Esta noche amanecemos, amanecemos para rato Esta noche amanecemos, amanecemos para rato A mi buen guitarra aquí ojo Yo no la puedo olvidar, a mi bonita región, yo no la puedo olvidar, cuando suena un acordeón, me dan ganas de cantar, cuando suena un acordeón, me dan ganas de cantar, a mi linda tierra amada, le hacemos un parrandón, a mi linda tierra amada, le hacemos un parrandón, todos en la madrugada, cantamos con emoción, todos en la madrugada, cantamos con emoción. Esta noche amanecemos, amanecemos parrandeando Allá va, eso es, la hora Esta noche amanecemos, amanecemos parrandeando Amanecemos parrandeando Amanecemos parrandeando Carmen, se me perdió la cadenita Con el Cristo del Nazareno Que tú me regalaste, Carmen Que tú me regalaste Que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte Si ahora te llevo dentro, Carmen Muy dentro de mi pecho A ti y al Nazareno A ti y al Nazareno A ti y al Nazareno Carmen, pero me queda tu retrato El lindo pañuelito blanco Y el rizo de tus cabellos Carmen, y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos Carmen, mi morenita consentida Tú eres parte de mi vida Carmen, tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Carmen, tú y el Nazareno Tú y el Nazareno Estos son recuerdos El carnaval barranquillero En mi tío Spito ¡Gracias!